En La Juan Fe hay 3,483 mujeres y niños beneficiarios del programa Víctimas del Éxodo Venezolano. Y continuamos con un panel empresarial, una conversación entre Nicolás Uribe, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Mónica Contreras, Presidente de la Transportadora de Gas Internacional. Como siempre, antes de llegar al panel, mi amiga Mónica Fonseca nos tiene más detalles sobre nuestros invitados. Nicolás Uribe, Abogado y Mágister en Acción Política y Acción Ciudadana. Ha sido profesor, congresista y miembro de múltiples juntas directivas. Hoy es el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mónica Contreras, Economista. Es la Presidenta de la Transportadora de Gas Internacional. También ha estado como Presidenta de PepsiCo en territorio andino. Y ha sido miembro de la Junta Directiva de Women in Connection, Invest en Bogotá, Corfi Colombiana y PharmaTodo. Julieta, mil y mil gracias por la presentación. Un reconocimiento grandísimo a Catalina Escobar. Segundo año consecutivo en que tengo el privilegio de estar en este gran evento. Y un reconocimiento inmenso. Y hoy tengo el gusto de estar en un conversatorio. Un conversatorio que no tiene formatos. Aquí no hay panelistas como tal. Aquí lo que voy a tener es un conversatorio con un hombre que además lo conocí hace muy poco en mi vida. Pero que realmente he tenido el privilegio de poderlo observar. Y poderme dar cuenta de lo que es significado y el gran trabajo que hace en aras de desarrollar mujeres a su alrededor. En aras de contribuir a todo este tema de ganar con la diversidad y con la inclusión. Es el doctor Nicolás Uribe. Yo creo que, Nicolás, tal vez lo mejor que me puede pasar es que sea el mismo quien se presente. Bienvenido, Nicolás, a este conversatorio que vamos a tener los dos. Bueno, Mónica, mil gracias a ti. Un saludo muy especial a Julieta y a Catalina, por supuesto, y a todos los que nos ven ahora. Gracias por la invitación. Para mí, la verdad, es un enorme placer estar aquí y una oportunidad también para aprender. Porque yo creo que parte de todo esto parte precisamente de la capacidad que tengamos de aprender y de reaprender alrededor de lo que hemos visto y lo que estamos viendo en el entorno. Yo me presento, yo soy Nicolás Uribe, desde hace un año y un par de meses soy el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Antes de eso tuve una empresa de consultoría durante 10 años y antes de eso fui parlamentario, consejero presidencial y me dediqué a los temas de la vida pública. Algo de radio también hice durante cerca de ocho años y es uno de los temas que también me encanta hacer. Y desde hace un año y un par de meses estoy en la Cámara de Comercio trabajando para promover la reactivación económica de las empresas y en esta pandemia tratar de contribuir desde una posición de privilegio en la recuperación de la economía. Ese es un poco el contexto desde el cual hablo hoy. Y a Mónica, como decíamos, la conocí hace tal vez un año larguito en donde la invité a que hiciera parte de una de nuestras juntas directivas, de una de nuestras filiales de Investing Bogotá. Y la verdad que ha sido una tarea excepcional la que hemos venido desarrollando desde allá. Pero sería interesante, Mónica, que tú también les cuentes a todos en qué andas ahora, porque también has tenido transformación laboral en los últimos meses. Sí, así es, Nicolás. Mil gracias. Pues efectivamente, soy Mónica Contreras, soy colombiana, soy como bien saben, madre, esposa, hija. Soy mujer antes que nada. Efectivamente, a partir de octubre del año pasado me incorporé como presidenta de la Transportadora de Gas Internacional, filial del Grupo de Energía, donde estoy desempeñándome como presidenta de esta entidad. Y previamente trabajé 21 años con Pepsi. Durante los ocho últimos años fui la presidenta de Pépsico para todo lo que era el territorio andino, responsable de los mercados de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y una convencida, Nicolás, en los últimos años de lo que ha sido el trabajo de apoyar a otras mujeres. Yo he tenido el privilegio de poder crecer en este ambiente, donde digo yo que somos pocas las privilegiadas, con muchas enseñanzas, pero hoy que tengo este privilegio, digo que el mejor legado que me puede pasar en la vida es apoyar a otras mujeres, entendiendo que mujeres que apoyamos a otras mujeres sabemos que hay espacio para todos. Entonces, pues como bien decía Nicolás, también formo parte de un grupo de juntas directivas y dentro de esas tengo el privilegio de trabajar con Nicolás. Él como presidente y yo como miembro de la Junta, en la Junta de Investing Bogotá, donde tenemos desafíos importantes que hemos vivido en estos últimos años y que no han sido menores como le ha pasado a toda la industria y a todas las empresas, no solamente en Colombia, sino a lo largo del mundo. En esa observación, Nicolás, que yo he tenido el placer de poderte conocer, he encontrado un interés genuino tuyo en apoyar a mujeres en juntas directivas. Cuando miro incluso tu equipo directivo, me encanta saber que estás rodeado de mujeres maravillosas y seguramente veo ahí detrás unas fotos de familia que también empiezan a hablar de mucho, de que seguramente también tienes hijas y que encuentro que hay mucha inspiración en lo que haces. Y yo digo, ¿cómo encontrarnos más, Nicolás, en la vida de las mujeres? ¿Cómo encontrarnos más, Nicolás, creyentes de que vale la pena este ejercicio? Cuéntame, Nicolás, ¿qué te ha llevado a que realmente creas en el tema, en la relevancia que aportan las mujeres a tu alrededor, no solamente en tu mundo familiar, sino en este mundo laboral y en ser un aliado tan importante en ayudarnos a abrir espacio? Creo que es importante tu voz para tantos hombres que requerimos en este trabajo de seguir ganando con la diversidad y la inclusión femenina. Pues la verdad, Mónica, yo creo que esto es un proceso de aprendizaje constante. Yo he estado en un mundo donde la profesión que decidí desde que era muy chiquito era bastante hostil y particularmente hostil para las mujeres, por supuesto. La vida, por ejemplo, en la política para las mujeres es sin duda muy dura, por lo que significa hacer una campaña, por lo que significa estar, por ejemplo, en una corporación pública, por lo que significa enfrentarse a los retos de fuerza que muchas veces se sostienen en este tipo de escenarios. Y luego en el tema de radio igual, porque yo participé de un programa en donde básicamente teníamos argumentaciones permanentes, cuatro horas al día durante ocho o siete días a la semana. Yo decía que casi que llegaba mansito a la casa porque peleaba lo suficiente por fuera. Y después en decisiones y en posiciones de responsabilidad como esta, se da cuenta uno que efectivamente lo que necesita es construir equipos que tengan suficientes perspectivas, que tengan la diversidad que se necesita para tener aproximaciones constructivas frente a las realidades. Y a partir de eso se da cuenta que uno no le hace ningún favor a las mujeres cuando las invita a participar, sino que se hace uno un favor a uno mismo. Es decir, uno encuentra en atributos masculinos una serie de virtudes importantes y en atributos femeninos otros tipos de virtudes importantes. Como tú bien lo dices, aquí nosotros tenemos un equipo directivo de cerca de 25 personas en donde el 56% son mujeres. Y en cargos que son particularmente interesantes. Por ejemplo, nuestra vicepresidenta de tecnología es una mujer. La contralora de la Cámara de Comercio es una mujer. La vicepresidenta ejecutiva es una mujer. Y de esa manera tenemos gente que hace parte de un equipo y que participa en decisiones y que toma parte de las transformaciones que estamos haciendo aquí en la Cámara. En mi casa, pues a mí me ha tocado ser, como a todos durante esta pandemia, papá, mamá, hijo, hermano, de todo. Yo tengo tres hijos chiquitos de 10, 8 y 6 años. Y durante la pandemia estuvimos encerrados. Mi mujer trabaja, tiene una empresa de catering mexicano. Y la verdad es que ambos a desaprender lo que creíamos que era normal. Y además mi mujer es de origen mexicano. Y de una u otra manera, esa sociedad, si nosotros nos quejamos de la nuestra, la sociedad mexicana es mucho más machista que la colombiana, de lejos. Entonces ella ha desaprendido el machismo que aprendió en su sociedad, en su casa, y yo ha desaprendido del mío. Y hemos construido una relación en donde es tan importante su trabajo como el mío, en donde desayuno y yo hago el desayuno y yo llego por las noches a hacer las tareas de la casa también, a echar cuentos y a acostar y a bañar niños, también como ella lo hace sin importar que cada uno pueda tener una actividad permanente. Entonces yo creo que esto más que otra cosa es la comprensión de que uno necesita empatía. Y empatía significa que el mundo es diverso y que desde una perspectiva uno no puede tener solución a los problemas que encuentra en el entorno. Y en segundo lugar, la decisión de entender que uno no está siempre en lo cierto y que perspectivas diversas lo hacen a uno ser mejor persona. Y tal vez, y con esto termino, Mónica, la idea de tener esas antenitas de vinil, que ahora tengo muy afiladas por cuenta del equipo que hemos construido en la Cámara, además, para hacer evidente cuando uno incurre en sesgos inapropiados por cuenta de cuestiones de género o por asuntos culturales sobre los cuales uno ni siquiera a veces se da cuenta. Y eso me ha ido haciendo más atento a esas equivocaciones y me ha ido conduciendo también por un camino en donde hemos construido unas oportunidades que antes pues no existían. Y el más común de los sesgos inconscientes, Nicolás. Ah, pues mucho. Que a veces se te sale. No, pues digamos que hay un poco de todo. Es decir, yo creo que hay a veces una idea en reuniones en donde las mujeres son más calladas que los hombres y que eso es normal. O que cuando uno se está dirigiendo a un grupo, pues mira de golpe principalmente a los hombres y no a las mujeres. O cuando incluso por tratar de privilegiar a una persona por ser mujer le da un privilegio que no necesariamente se requiere. Como que primero hablen las señoras. No, no, no. Eso no tiene sentido. Y por supuesto, en la pandemia aprendimos una cosa muy importante. Yo creo que todos, y es que todos al desempeñar con mayor insistencia esta economía de cuidado pues hizo que fuéramos mucho más sensibles a respetar y a construir escenarios en donde nos guste o no. Hoy la realidad es que las mujeres desempeñan más tareas en sus hogares. Y que desde esa perspectiva tocaba acomodarse a eso porque entendíamos todos mucho mejor el esfuerzo y la dificultad que significaba encargarse del trabajo, pero además de todas las labores de la casa en una situación de alta presión como la que estuvimos todos viviendo con ocasión de la pandemia. Entonces, yo creo que es un tema de empatía y de flexibilidad y de comprender que uno todos los días puede aprender y que si aprende puede obrar mejor y si obra mejor le sirve más a quienes uno tiene la posibilidad de contribuir en una circunstancia como la actual. Yo creo que eso es el eje de esto que estamos haciendo acá. Mil gracias, Nicolás. Yo te oí ahorita y yo que llego ahora al mundo, llamémoslo así, público-privado. Después de tantos años en lo privado, tú hablabas del tema de mujeres en la política, casi no encontramos, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando uno mira desde el punto de vista del mundo público, te encuentras con un tema que ha sido muy debatido por nosotros las mujeres y es si las leyes de cuotas sí o no, si valen la pena o no. Yo particularmente te tengo que decir que al comienzo siempre he dicho que la ley de cuotas es algo que no vale la pena, que las mujeres nos tenemos que ganar las posiciones y que seguramente si nuestras hijas tuvieran que llegar a una posición y decir llegó por cuota y no porque se lo merecía, sería muy complejo. Sin embargo, en esta pandemia, Nicolás, he tenido reflexiones importantes sobre si entendiendo lo que está pasando con la pérdida de empleo femenino, donde por cada dos hombres que pierden el empleo, hay tres mujeres que lo están perdiendo. Me he puesto a pensar mucho si realmente somos capaces de construir política pública que haga como un bridge, una solución puente, en tanto de volver a recuperar lo que habíamos perdido y volver a traer a la mesa no tanto leyes de cuotas o por qué no ley de cuotas, sino algunos beneficios que permitan que esa inclusión femenina vuelva a tener y volvamos a llegar como país a los indicadores que teníamos antes. ¿Tú qué opinas de la ley de cuotas, Nicolás? ¿Qué crees? Sí, yo comparto de alguna manera tu apreciación alrededor de lo que significa una ley de cuotas. Y yo creería tal vez que en algunas circunstancias es apenas una medida incluso bastante primitiva de lo que se pudiera hacer. Porque en últimas, uno lo que buscaría es simplemente adecuar una serie de realidades para que se adecuara a una serie de realidades distintas. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros en la Cámara de Comercio sabemos que hay un número importante de mujeres empresarias. Y esto representa casi que el 30% del número de empresas. Son cerca de 125.000 empresas lideradas por mujeres. Entre 400 y 50.000 que puede haber en nuestra región. Y lo que yo pudiera hacer es abrir, por ejemplo, un curso para mujeres que lo tenemos. Pero sobre todo lo que yo necesito es desarrollar, por ejemplo, horarios de atención y de programas de soporte, acompañamiento y fortalecimiento empresarial para mujeres en horarios a los que les sirva a las mujeres. Porque no les sirven los horarios de los hombres. Y esos son un tipo de diferenciaciones que hacen pertinentes nuestros servicios y que nos permiten obrar sobre la base de una diferencia que hay que reconocer con el objeto de que se puedan superar esas brechas. Y ahí es donde yo creo que uno podría ser evidentemente muy útil. Porque lo que sí es claro y tú lo dices bien es que hoy existe una realidad que es inequitativa, desigual y que invisibiliza a las mujeres y el potencial que tienen. Nosotros en la Cámara hoy no necesitamos una ley de cuotas porque tenemos más mujeres trabajadoras aquí, mujeres en lugares de decisión. Tenemos y estamos empeñados en promover mujeres en juntas directivas y desde esa perspectiva es insuficiente. Pero en lugares en donde hay un nivel tan grande de invisibilidad, yo creo que al menos de forma transitoria este puede ser un camino para si bien no hacerle el favor a quienes llegan, sí para hacer un ejercicio permanente de transformación cultural que permita que jóvenes, que hombres sobre todo, mujeres también, vean que sí se puede que es posible y dejen de considerar extraño ver mujeres en la política o dejen de considerar extraño ver mujeres en juntas directivas y eso yo creo que es tal vez lo más importante porque aquí hay unas realidades culturales que son las más difíciles de hacer transformar porque son muchas veces inconscientes como lo que habíamos de decir y al mismo tiempo la idea de que las mujeres hoy tienen unas grandes posibilidades y que hoy están sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de esta pandemia así que yo creo que por aquí hemos pasado todos y tú como mujer que ha sido presidente de varias compañías en varias juntas directivas así como tú me preguntabas ¿qué sesgos tienes tú? yo te preguntaría a ti y tú de cuáles has sido víctima o incluso con cuáles tú también tienes porque los sesgos inconscientes no solamente son sesgos de mujeres de hombres que potencialmente son machistas sino de mujeres que también están inmersas en una cultura que las hace también obrar de determinada manera ¿no? Sí pues gracias yo te tengo que decir y esto es un tema importante yo en mi vida laboral nunca he sentido discriminación por ser mujer y ojo yo empecé mi carrera en México Nicolás tú lo acabas de mencionar estás casado con mexicana fui la primera mujer que llegó a una vicepresidenta de ventas en una organización como Pépsico Sabritas México tan fuertemente mexicana y machista en aquel momento pero yo te tengo que decir que aprendí muy rápidamente que ser mujer era la mayor ventaja competitiva que yo podía tener y a medida que fui creciendo personal y profesionalmente y que me rodeé de tantas mentoras y mentores hombres muchos mentores que me acompañaron en este proceso de carrera para llegar donde hoy estoy aprendí varias cosas aprendí a preguntar y a través de la pregunta a si me sentía incómoda de repente traer como ese punto a la mesa para que se dieran cuenta que algo estaba pasando entonces trabajar desde la pregunta era importante pero nunca he sentido ni sentí a lo largo de mi carrera discriminación alguna y creo que eso para mí ha sido sustantivo y he aprendido que así como ustedes desde sus masculinidades que tienen que tener y yo desde las feminidades que cada uno tenemos que tener que para mí ser mujer es la mayor ventaja competitiva porque el hecho de ser mujer hace que tú tengas como unas habilidades y unos skills que a veces los negocios necesitan estamos hablando de empatía empatía es un tema que las mujeres llevamos muy en la vena durante muchos años es difícil no encontrar una mujer que sea empática es difícil no encontrar una mujer que se preocupe por los negocios de la misma manera como se preocupa por su hogar y por su casa y que en ese cuidado de los recursos cuide los negocios de manera importante en eso por ejemplo que mencionas una pregunta y es nunca te pasó o te ha pasado que por ser una mujer también de familia te digan no pero es que cuál es tu prioridad si tu prioridad es tu casa no vas a tener tiempo para ser la presidenta de esta compañía entonces porque no te quedas donde estás yo no fui buena yo no fui buena en mis comienzos de carrera te tengo que decir con el balance de vida trabajo yo conté con el privilegio de tener un marido que me apoyó y una familia que me apoyó para yo andar 7x24 montada en un avión viajando y demás hasta que dije bueno yo tengo que empezó todo este tema de flexibilidades y de balance de vida y tomé conciencia del tema pero al principio de mi carrera realmente no fui buena en eso sacrificé mucho pero siempre nunca viví con culpa y creo que eso fue muy importante porque como siempre sentía que estaba presente en las cosas donde tenía que estar como madre o como esposa o que si no estaba yo mi familia me estaba apoyando mi marido gran apoyador y fue una conversación desde muy temprana con mis hijos que hoy en día pues ya son grandes pero que me apoyaron pero si te tengo que decir que hoy en el mundo actual las organizaciones todas tú lo sabes Nicolás hemos generado espacios de flexibilidad hemos generado unas culturas completamente distintas y eso para las mujeres como lo es para los hombres es un gran beneficio que tenemos para que definitivamente unos y otros podamos crecer y podamos ganar con esa diversidad y esa inclusión que se requiere yo sí soy una convencida de que ganar con unos y otros es sustantivo entonces eso es lo que te puedo decir un poco desde esa experiencia me da mucho gusto cuando te oigo porque en esta pandemia yo creo que las nuevas masculinidades han salido a la orden del día de todos de acuerdo y lo que nos tenemos que asegurar es que ojalá las mujeres no nos equivoquemos en fomentar las nuevas masculinidades porque a veces nos equivocamos Nicolás a veces nosotros las mujeres cuando decimos yo me acuerdo mi mamá siempre me dijo algo que yo le digo a todas las mujeres si tu marido le está cambiando el pañal al hijo así le haya quedado mal tú le vas a decir que te quedó divino porque el día que le digas que te quedó mal nunca más te lo vuelve a cambiar entonces tú misma estás creando algo que realmente es contra lo cual tú no quieres que siga pasando yo creo que las mujeres en eso tenemos que ser cuidadosas de cómo abrimos espacio para que realmente ese balance y esas masculinidades que se requieren en muchos de los temas trabajando en otras cosas lleguen a la mesa y no hacer esos sesgos inconscientes de los que tú me estabas preguntando pero es un tema que yo creo que recogiendo mucho lo que tú dices es un tema es un tema casi que de cultura con personalidad con un entorno adecuado para que las cosas funcionen a mi mujer se le quitó lo de machista muy rápido y obviamente a mí también me tocó meterme más de lleno de entrada y eso hace que tengamos hoy una relación muy equivalente en términos familiares por ejemplo en materia de cuidado de los hijos de lo que significa la economía de cuidado pero al mismo tiempo con una perspectiva en donde básicamente lo que uno necesita es y tú lo mencionas muy bien el tema de empatía y la empatía solamente se construye en la medida en que tú tengas la capacidad de ponerte en los zapatos de los demás desde su situación particular y el mundo es un mundo con una diversidad amplia de experiencias distintas no solamente de género sino de extracción social de cultura regional de experiencia profesional y eso es en última lo que yo creo que nos educa también a desaprender paradigmas culturales en donde nacimos y nos amplía las posibilidades de construir en donde la mujer claramente tiene un papel protagónico no por cuota sino porque si no lo tuviera pues no pudiera uno tener el acceso y el alcance que puede tener si lo hace es decir eso es como una película no me acuerdo cual que decía era medio chistosa que dice help me help you déjame ayudarte es decir y uno para ayudarse a sí mismo necesita que mujeres lo ayuden que personas de otras regiones lo ayuden de otras culturas lo ayuden y de esa manera construir una unidad al servicio del propósito que se define bueno Nicolás y si hubieras sido mujer que hubieras querido que sueñas o sea si te pones en el plan de las mujeres de hoy en día tú dices yo hubiera querido ser una mujer y ser reconocido reconocida ¿por qué? pues no déjame me la pusiste difícil nunca se me había ocurrido nunca se me había ocurrido esa pregunta pero tal vez lo que yo quisiera hacer es exactamente lo que hago ahora y es que no tengo restricción alguna para hacer lo que quisiera hacer o lo que he decidido porque cuando quise hacer política hice política cuando perdí en la política decidí dedicarme a las empresas me dediqué a eso cuando quise hacer deporte de uno o de otro me dediqué a hacerlo y eso es tal vez lo que yo veo y lo que transmito a mis hijos en últimas yo tengo hoy tres hijos dos niñas y un niño y están los tres chinos en clase de fútbol los tres y si quieren bien y si después quieren hacer otra cosa de baile pues también y es una relación bastante equilibrada en términos de rescatar y de inculcar la idea de que uno en últimas puede hacer lo que quiera lo que quiera sin importar si es hombre o mujer y yo creo que ahí es donde está la clave así que yo te contestaría yo tal vez quisiera hacer lo mismo que estoy haciendo si fuera mujer y es poder obrar sin restricción en virtud de consideraciones de género o de origen o de estirpe o de condición mil gracias Nicolás yo creo que de verdad miles miles de enseñanzas para todo este auditorio que está aquí escuchándonos para mí de verdad te reitero el agradecimiento de contar contigo como aliados aliado fundamental en esta jornada somos muchas las mujeres que valoramos los esfuerzos que hombres como tú están haciendo y también somos muchas las que tenemos que seguir abriendo paso para que la siguiente generación de mujeres encuentren un terreno cultivado donde todos en esta sociedad quepamos y donde ganemos con un país y una sociedad mucho más diversa mucho más incluyente y que podamos seguir prosperando juntos mil y mil gracias por este espacio no Mónica gracias a ti y una cosa que me parece muy importante y tiene que ver contigo y tiene que ver con todos y es nosotros necesitamos promotoras como tú hablándonos con franqueza porque para nosotros tampoco es fácil es decir uno tiene que aprender de lo que ustedes hacen y de lo que dicen y como lo corrigen a uno en privado y en público a veces entonces no dejen de hacerlo que eso nos ayuda mucho a nosotros viceversa viceversa muchísimas gracias un abrazo grande y y y y Gracias por ver el video.